En Nueva York, en Nueva York, ¿qué estamos? ¿Cómo es, Belía? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Belía? En Nueva York, ¿qué estamos? Aquí, loco. Una mota baja de abominas, bebiendo aquí en esquina y toda la barra. En Nueva York, para toda mi gente allá, que lo quiero mucho allá. Arrogar los niños bromas, arrociendo, acentro, a toda esta gente. Compartiendo, Nueva York City. ¿Cómo empezó a la mesa? Pues ya sacamos la música. No, vamos a caminar. Vamos a ver, yo le pido de aquí. ¿Qué? Cualquier pájaro que esté soltero. Vamos en todo, sí, eh. Cualquier gente que se tú sabes, Nino, si tú hayas ya uno medio raro, vamos a repartir. De la querina parado. ¿Víctorio? ¿Está aquí? ¿No? ¿Este va a abrir la mesa? No, vamos a cambiar. ¿Esto? Eso lo usa. ¿Eso es de toda la wiki? No, no, no. Sabemos que Victorio se inclina por esta... ¡Aaah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Se lo doy un granito, ¿vale? Ah, ah! ¿Lo hace el limón? ¿El limón? No, no. ¿Lo hace el limón? ¡No, no... ¡Nino! ¡Oh, oh! la de octubre y eso es peor el que asi es peor la partida puede convertir esa es nada mas mi ira la partida la voz que esta Lo mató ahí. No, no hay años aquí. Pues, imagínese mero. No, porque ahora no mandalo con los ojos. No, no, no. Ay, por esto. Está bien a mí en el perro. Ay, esto. Esto es malo. Vamos a introducir el trago que viene aquí. Este es para HOA. El único muchacho que canta aquí, Pocahonia. ¿Esto es lo que le juntas? Sí, ¿cómo es que le juntas? ¡Muy bien! ¡Oye, la salpino! ¡Charini Tingen! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Oh, no! ¡Y me desesperé! ¡Y a los guardias me los trippié! ¡Ahí, Jonathan, coge lo tuyo! ¡Qué tocó a ti, mijo! ¡Qué tocó a ti, mijo! ¡No, no, no! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Diablo, eh! ¡No, no, no! ¡Oh, sí, para allá! ¡Vamos! ¡No hay que el mexicano cagar, cabrero! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No se me fue por primero! ¡Pero míralo! ¡Ay, chelo, chavo! ¡Ya que chelo ya llegó! ¡Agarra aquí ahí! ¡Ya está hasta! ¡Ya es 40,000! ¡Igualito! ¡Tomo! ¡Puevelo para acá! ¡Mira para acá! ¡Ponsela! 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 ¡Ponsela y quita! ¡Mira, Mira, Mira, Mira! Míralo ahí, míralo ahí ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Yo lo voy a decir hoy, ¿eh? ¡Pontele que…? ¡Aquí! ¡Allá mi gente, Siric! ¡Lleva, don! ¡No a caja! El último que apareció, ¡Ah! ¿Cómo se llama el presidente? Barack Obama ¡Babaco Obama! ¡Jajajaja! ¿Cómo le decía ese? ¡Vaca de Obama o una cosa así! ¡Bamba! ¡Pero no va a ser el satisitulo de bala a uno! César se esta guiando César se va a coger un trago No, no se va a coger un tibia No, a mi no me va a dar lleno no Hey tu demasiado vale Y quien me graba a mi Ven para acá Ven para acá Ven, ven Ven Chendo Ese es tuyo Ese es tuyo Ese es tuyo Chendo Chendo La primera Vamos Vamos Mira, mira Nino Jajaja Déjalo ahí Una mesa Jajaja 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 Coba la cabra Coba la cabra Coba la cabra Jajaja Póntelo ahí Rosendo, póntelo en la barriga, póntelo ahí Rosendo, yendo, yendo, póntelo ahí, ahí, declinó, llegué a Nino, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, te voy a meter el zoom. Miren que pajarito, la patrilla. Miren, gente, venga, vamos. Cuando bajan los viajeros. Muevela, 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 muevela Bueno No, no, ya, ya, ya Ella va a caer ahora Ay, 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 ay Ya que está arrebatado Grave, 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 grave Fuego el tabaco He peleado Pumamá a la noche, fue para allá Pumamá a la noche Hay un diablo como larga Pumamá a la noche ¡Pumamá! ¡Pumamá! ¡Muy bien! ¡A la mañana, voy, voy! ¡Pues púgalo duro! ¡Pues púgalo duro! ¡A la mañana, voy, voy! ¡A la mañana, voy, voy! ¡A la mañana! ¡Pues púgalo duro! 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 La mañana voy, voy A que maras duda